Y señores, ha llegado el gran momento de culminar este encuentro Café Desconservo para que ustedes puedan disfrutar del cierre de oro, el broche de oro, que es la presentación de la Orquesta Cacofónica Internacional, de la cual soy su directora. En breves minutos llegarán los músicos. Muchas gracias. Yo también soy de música. ¡Tienen que estar! ¡Me tomé un taxi! ¡300 pesos! ¡Peserrín, pero no es joda! ¡Yo soy un agrán, ¿no? ¡Si yo atroqueo el tobe! Norma, buenas noches. ¡Usted, la directora, tiene que tomar la batuta y hacer traer a la gente! Tranquilita, por favor. ¡La felicito siempre puntual! ¡Usted siempre puntual! ¡Hola! Acá estoy, llegué, por fin, porque el avión se retrasó. Y disculpa, pero acá estoy, acá estoy cumpliendo con todos ustedes. ¡Entonces! ¡Termin, la fiesta, ternita, ternita! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Cierre, con tu excusas! Dale, tíquete la nore y se la saque, por favor. Bueno, Santa, ahí está Normita, ya llegó puntual. ¡Ah! Acá, pues, corre a mí. Bueno, yo antes de avanzar, por favor, ¿tú me naciste? ¿Tú me naciste? Quiero comentarles un poco de la trayectoria de nuestra orquesta catafónica, hemos tocado en grandes lugares, en escenarios emplendorosos, hemos ido a Piquillín, a Ojo de Agua, a Montecristo, Colonia Carolla y Tiroles, hicimos un proyecto de orquesta de Norte. Bueno, la gente quedó... eso. ¿Se te arruinan? ¡Mejor! Ay, lo estoy explicando. Quedó en lo que incide a la gente con los refractores que tenemos. Así que en tres minutos van a llegar el resto de los músicos. Gracias. ¡Mejor! 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 Gracias. 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 Por ese que estuvo haciendo Edith Siempre lo mismo Tú me tomas un café ¿Cómo que tú me tomas un café? Sí Por favor, chicas Déjenme saludar Y siempre decir, por favor Por Dios Bueno, señoras y señores Quiero De manera, con mucha alegría En mi corazón, decirles que la orquesta Está completa ¡Bravo! 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 De lo que hemos traído esta noche Pero a ustedes Va a ser inolvidable Y espero que nos aplaudan de pie Como en todos lados Bueno, por favor Vamos a firmar los instrumentos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! Voy a llenar la caja para que se viera cómo está el monotipudita. ¡Lololol! ¡Lolol! Bueno. Yo ya tengo un disoher. Mi batuta. Vamos a comenzar a afinar los instrumentos. ¡Norma! Afine sus instrumentos. ¡Erik! Es su turno. ¡Lolol! El otro me parece. Bueno. Bueno. Estamos listas entonces para comenzar el concierto. ¡De pie! ¡Lolol! ¡Lolol! ¡Lolol!